Mi estimado doctor, también a toda la audiencia prestigiosa de Radio Bacana, estamos aquí para, bueno, para responder a la militancia, a la ciudadanía, a cualquier inquietud, como usted mismo lo menciona, todos los acontecimientos que han ocurrido con respecto a la vicepresidencia, también nos han hecho tomar decisiones, somos un grupo orgánico, y en decisión, pues, hemos tomado algunas resoluciones. Ya, ahora sí, ingeniero. Bueno, nosotros estábamos ocupados en el tema de los coroneles, el gobierno de los coroneles que los pone como gobernadores en todo lado, y ustedes, ¿qué decidieron? ¿Qué consigna recibieron de parte de la vicepresidenta ya de la República este rato que sus oficinas están en arriendo, han quedado en Quito, se están arrendando porque no vive nadie ahí. Claro. Se ha ido a Israel, y no sabemos si volverá, además, porque es un país altamente peligroso. Es complicado. Claro, allá había que mandar a un coronel. Sí. Porque ellos sí están preparados, pues, para pelear con las que sea, dijo, candanguitas, ¿no? Para las que vengan, ¿no? Alguno del guío, ese sí, del gobernador. Claro, pues, cualquier militar, un comando, ¿no? Está bien que la manden a Israel, en la tierra caliente, ahí, en cuanto a la guerra, me refiero. Claro. Bueno, también el clima es... Claro, también el clima es inóspito, pero fíjese, usted la enviaron allá. Entonces, ¿cuál es la consigna que quedó? Sí, bueno, hay dos cosas. La primera y la segunda. La primera, bueno, nosotros, en vista de las declaraciones, bueno, tenemos que agradecerle a Verónica que, en verdad, ya nos dio la oportunidad de participar en esta LID política. Fuimos invitados por ella, personalmente, desde un inicio. Entonces, tenemos que agradecerle, ¿no?, por la oportunidad de... Porque esto es un aprendizaje también, aprendimos de todo. Pero, bueno, al ver que ella dio sus declaraciones, que nos parecen sumamente graves, lo que ella dijo, pues, y preocupantes nosotros... ¿Qué dijo? Lo que dijo que el asunto que rompió, la gota que derramó el vaso, porque ya venían ellos con sus problemas, desde que hubo el pacto, el supuesto pacto, entonces, entre el Correísmo, entre, bueno, ya sabemos, el Partido Social Cristiano, y ADN, entonces, ella dijo que ya es conocimiento público, que ella no se sometía a eso, entonces, que eso le trajo ya la ruptura final, porque venían ellos, si bien es cierto, ya en problemas desde mucho tiempo atrás. Pero nosotros augurábamos, guardábamos cierta esperanza de que a lo mejor las cosas en el camino podrían arreglarse, ¿no? Pero ya ellos venían en problemas. Entonces, nosotros decidimos, en grupo, más bien mantenernos expectantes, mantenernos con una actitud de vigilancia, como repito, por ella estuvimos ahí, y no nos parece tan poco ético el asunto, entonces, esa es la primera resolución que tomamos, dando el derecho a la duda, tanto al uno como al otro, ¿no? Porque esto se va a ver, esto ya, si es cierto lo que Verónica dice, con el paso del tiempo se... Exactamente, exactamente, o sea, no es cuestión de simplemente difamar a una persona o callar, no, no, se trata que el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Eso, y eso estamos esperando, y segundo, lamentablemente, ahí sí no sabría qué contestarle, hay un asunto por parte de Verónica que nos está dando un mensaje, no solamente a nosotros, sino a todos los colectivos a nivel nacional, le comento que ella no se ha pronunciado, hasta el momento no nos ha dado directrices, entonces, eso también nos obliga. Pero se ha pronunciado en los medios infinitos, ¿no? Sí. Pero ya, desde el punto de vista partidista... Eso, desde dentro. Desde dentro no hay ninguna consigna. Nada, entonces, ella nos está dando a entender... ¿Pero por qué? No entendemos, hay un silencio total, inclusive ya le hicimos nosotros llegar... No, no le importa un comino o... No entendemos qué pasa. Usted sabe que cuando alguien se queda en silencio, da lugar a especulación. Claro, exactamente. ¿Y qué sospechan ustedes? Que está cansada, que a lo mejor se está dando un tiempo, entonces, por eso, nosotros, en algún medio de comunicación, de pronto... Hasta que se recupere, ya pierde todo, pues. Sí. Ustedes no la van a estar esperando tampoco. A eso me refiero, que dentro de... No somos una mujer ingrata, traicionera, tampoco ustedes van a estar esperando. Ya se consiguen otra. Dentro de nuestro grupo... Ese es un hecho. Lo que pasa es que dentro de nuestro grupo tomamos la decisión. Algunos decían, bueno, esperemos un poquito más, pero nosotros ya esperamos. Nosotros, inclusive, le hicimos llegar nuestra molestia por medio de terceros. O sea, de que nos den directrices, que nos diga si va a continuar, que nos den mensaje. Que avise, que avise. Entonces, en vista de eso, por eso en medio yo dije, nosotros vamos a continuar con ella o sin ella, porque no sabemos si es que a lo mejor quiera ella participar en el 2025 o no, pero... ¿Y ustedes son una organización o no? Sí, nosotros, es que nosotros... ¿La organización de cuánto? Lo que pasa es que nosotros venimos desde antes. Nosotros nos sumamos. Ya, pero ¿de cuánto son? Nosotros somos alrededor, bueno, activos unos 25 y somos 60, pero activos unos 25, sí. Pero no, 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 no es un buen número para que los tomen en cuenta las organizaciones políticas. De pronto... A menos que sea un grupo de calidad. Nosotros vamos a seguir con algunos proyectos que tenemos. Hemos recibido ya invitaciones también, pero le comento que... No se conmobó ni a la esquina tampoco. Es que nos parece ético que guardemos la distancia, la actitud de vigilancia, ¿no es cierto? Como le menciono, por esas dos razones. Primero, porque estamos ahí por Verónica y prácticamente Verónica ya no está. Tenemos que ser... Políticamente no está. No, 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 tampoco. Prácticamente, bueno, eso... No, pero es que era un binomio. Claro. Es que por eso lo... Eso ya se acabó, porque nosotros apoyamos al binomio. Pero eso ya no hay, o sea, políticamente ya no hay, ya no existe. Pero, pero, ingeniero, aquí entre nos, ¿la directiva de NOA los marginaron a ustedes? Desde un inicio, sí. Fue feo, yo vi eso acá, incluso en la radio. Sí, desde un inicio tuvimos problemas. Entonces, este... No es una actitud displicente que hubo acá con, con ustedes, sino que, para que vean ustedes que, como no pagan café, yo tampoco no les puedo contar todo, para que vean, pero yo vi cosas acá. Sí. Y no me encontró, pero, pero mire, la están pagando feo también. Sí. El que la hace la paga. Las consecuencias de las malas decisiones, de las malas, porque un líder está para unir, un líder está para tomar decisiones sabias. Ustedes quedaron afuera, ustedes y los otros también. Hasta esta nota, ¿así es? Sí, sí. Pero nosotros tomamos la decisión mucho más pronto, inclusive, porque nosotros, algo sí tenemos que quedar claro, nosotros seguimos ideas, nos seguimos personas y no estuvimos tras puestos políticos, ni... No, sí, 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 sí. No, sí estaban atrás de puestitos. No. Hay que ser legales en eso. No, sí le echaban. Si hubiésemos estado atrás de algún puesto, o sea, no era nuestra prioridad, a eso me refiero. Pero, pero... Porque creo que toda persona entra con esa... Pero ellos, pero ellos sí, pues, tenían asegurada la gobernación. Ah, bueno. Y ahora se viene el derrumbe de los colectivos. El resto de colectivos, también uno que yo conozco, que no quiero decirse un hombre, también debe estar ya, pues, con las maletas para coger y largarse de aquí, porque no, no les dieron nada. De hecho, pues, a pesar que nunca se pierde la esperanza, ¿no? Sí, puede ser que algún rato les den alguna cosita ya, o... Ah, bueno. Cuando molesta mucho, pero mucho el chavo, en la reunión de la vecindad, don Ramón le dice, hombre, ya, chavito, al rato te dan algo, al rato te dan algo, le dice don Ramón al chavo, y... El chavo es insistente. Y que sigue perseverando, y Kiko Cabreado coge una funda de pan y se la mete en la boca ahí para... un pan ahí para que no moleste, y le va bien. Y le comento que le va bien, por eso esto es... Puede pasar, puede pasar. Es que va a pasar. Le va bien al chavo, no solo que come un pan, come cake, toma café, se les come a todos. A todos. Vean eso. Claro, entonces, aprendanlo al chavo, y aprendan, al rato te dan algo, hombre, chavo, y le dan, entonces yo pienso que tus colectivos y la militancia, al rato les dan algo. Por eso le digo que nosotros no estábamos tras de puestos, porque no es nuestra actitud, si hubiésemos estado persiguiendo eso como prioridad, nos hubiésemos quedado, porque mucha gente nos pedía que nos quedemos, etcétera, porque ya más o menos sabían. Pero como digo, no nos parece ético, desde el punto de vista que Verónica nos puso allí, ahora ya no está, y sobre todo que sí nos preocupa también el país, porque nosotros somos, no quiero decir la palabra anticorreístas, pero eso fue lo que nos unió, o sea, ese era nuestro discurso, y si es cierto. Con Correa está bailando en un pie este rato. Si es cierto, nos quitaron el discurso. Con Correa baila este rato, de ver lo que está pasando. Ah, tiene que ser. Pero lógico, pues, nosotros está bailando, y dice, ya ven, ahí está, ustedes eran anticorreístas, votaron por este muchacho, y ahí está, miren lo que tienen ahí. Correa los hacía comer en el comedor de la tropa, los hacía comer a los almirantes y a los generales, y no les va a poner de gobernadores. Entonces, ahí está el punto, un punto más, anótenme ahí, por favor. Aquí nos invitó, el primer momento que pasó esto, nos invitó amablemente Karina y Gonzalo Piña, y nosotros lo dijimos, mi doctor, que esto va a fortalecer al correísmo, esto va a fortalecer, y eso es lo que nos preocupa, no mantenemos expectantes. Claro, va, 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 o sea, en vez de desaparecer, van a crecer. Están fortaleciéndolo, hasta el momento eso vemos, ¿no? Pero aprendieron la lección, la decepción, ¿no? Todo es un aprendizaje, ¿no? O sea, esas enseñanzas valiosas para nosotros son importantes. Es que eso es lo importante, ingeniero, eso es lo importante. Se cuenta qué manera el pueblo debe fallar, una tras otra, una tras otra, de tumbo en tumbo, ¿no? De tumbo en tumbo, y no hay manera de aprender y de resolver estos problemas. 725-400, buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Mira, esto es una lección histórica que nos va a toda esta gente, a esta panesca que se unió anticorritas, a esta gente. Ahí está. Ojalá ahora aprendan la lección y sepan que siempre se tiene que tener una línea ideológica para entrar en política. Novoa siempre dijo que fue de centro-izquierda, que fue progresista, que fue progresista. Ahí está. Y lo peor es que el pueblo lo toma en serio, ¿no? Entonces dice, no, 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 vamos a, de nuevo regresamos al corrido. Y de nuevo vuelve el problema. Ahora, no es tan cierto lo que dice el amigo, porque él, inclusive, cuando a mí se me invitó, cuando a mí se me invitó a formar parte, lo primero que hice fue auscultar cuál es el pensamiento de Daniel. ¿Y por qué se unió con Verónica? ¿Por qué? Entonces yo, él dice algo bien claro, Daniel. Si bien es cierto, en algunos videos dice que es de centro-izquierda, pero él dice que es liberal clásico en lo económico. Y esas son cosas que tenemos que entenderlo aquí. O sea, él dice que es pro libre mercado, y eso fue lo que le unió con Verónica. Y ahora sí es cierto que en la parte social tiende a ser de izquierda. Entonces él no es un izquierdista puro, no es un progresista puro. Los países, querido ingeniero, los países desarrollados del mundo, de este planeta, son los más socialistas que jamás haya visto usted en la paz de la Tierra. Y los más grandes pro imperio son estos países comunistas. Es cuestión de entender la lógica, el algoritmo de la política, el juego perverso del maniqueísmo político, cómo juegan con unas palabras, cómo juegan con otras. Y algún día debemos desechar eso, desestimar eso, porque la gente no entiende. Váyase a Suiza, váyase a nuestros países desarrollados, cómo tratan el tema de la salud, cómo tratan el tema de la educación, cómo tratan el tema incluso de la vivienda. No es socialismo eso. Y vaya a ver a los socialistas si dan salud y si dan vivienda, y si dan préstamos para desarrollar. No le dan nada. No le dan. Pero les encanta la plata. Es que es un asunto cultural, es un asunto cultural tremendo. Porque, mire, desde el momento en que dicen que no le han sacado de contexto a Verónica, pero sí le sacaron de contexto. Porque desde el momento... Claro, por la situación, claro. Sí, es que las privatizaciones, para el amigo que llamó, las privatizaciones en Latinoamérica son muy diferentes, que no es la misma privatización de Suiza. Es totalmente diferente. Aquí la privatización, sí, lamentablemente, no ha tenido éxito porque ha habido monopolio, etc. Pero las privatizaciones que se han hecho allá son limpias. Son privatizaciones que se han hecho para el pueblo, como usted lo dice, le dan servicio de calidad. Cuando emigran, van al imperio. Usted no ve a un ser humano en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra, no lo ve a un ciudadano emigrando a los países comunistas, socialistas. Obviamente, claro. No, porque son miserias, son pobres. ¿Por qué no se van? Que hay desarrollo, progreso, allá hay solidaridad, allá hay políticas de Estado, socialistas. No, no, no se va a nadie. Nadie se va. Y solo para puntualizar una cosa, mi doctor. Entonces, eso me hizo a mí unirme. Eso a mí me hizo unirme por las propuestas económicas de Daniel Novoa. Y ahora lo que a mí me preocupa es que esas comisiones económicas se les entregue a los asambleístas de la RC5. Entonces, ahí hay una contradicción. porque de pronto sabemos que para que se aprueben muchas leyes económicas, en la asamblea tiene que pasar, claro, en la asamblea tiene que pasar por estos jefes de comisiones. Entonces, ahí me preocupa, ahí me preocupa el asunto. El último decreto fresquito de ayer, miren el decreto de número, a ver, Presidencia de la República del Ecuador, número 61, Daniel Novoa, sin Presidente Constitucional de la República, considerando, en una serie de considerandos, decreta, oídmelo bien, Artículo 1, nombrar a la señora María Verónica Abad Rojas de Espíndola como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel. ¿Cómo será? Embajadora. Sí, le cambió. Bueno, embajadora, fíjese, extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel. Artículo 2, para el cumplimiento del artículo primero del presente instrumento, la señora vicepresidenta de la República deberá presentarse físicamente en la oficina de la Embajada del Ecuador en Tel Aviv, ubicada en Haruac, 28, y le da la dirección aquí, el domingo 10 de diciembre del 2023. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, junto con la vicepresidenta de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinarán acciones necesarias, tendientes, dice, al pago de la remuneración de la señora vicepresidenta, en monumentos y demás beneficios que por norma le correspondan en cumplimiento del presente decreto ejecutivo. Artículo 4 de la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La vicepresidenta subordinada a la ministra de Relaciones Exteriores y la manda para que se presente allá tal cual lo mandan a un soldado, a un cabo, a un sargento en el largo militar, y te presentas en este destacamento, recluta tal día, y te presentas ahí y me van a informar inmediatamente. Y el latón y todas las papas ya te mandamos nosotros. Y te pones a órdenes del sargento ranchero que es el más verdugo ahí. Fíjense este país, fíjense este país debe ser único en el planeta Tierra. Es único. Debe ser único, único en el planeta Tierra. Terrible. Que a la segunda, a la segunda autoridad más importante del país, la denigran. Es una vejación, ingeniero. Sí, estamos en eso, sí estamos de acuerdo. Por eso también nosotros decidimos dar un paso al costado, porque tampoco, no es para tanto, o sea, no es para que se le dé ese trato, si es que se argumenta que ha habido desavenencias entre ellos, pero para llegar a ese, o sea, hay muchas cosas que Verónica tiene razón, no hubo comunicación entre ellos, no hubo ese afán de arreglar. O sea, ya no hay la voluntad, porque vemos que Daniel demuestra que es bueno para negociar con los contrarios, y no puede negociar con su binomio, o sea, es algo contradictorio. No es que no quiera ni no pueda, no es que no pueda, perdón, sino que no quiere. Entonces, eso es que da la vista. Porque en cambio, le hago notar, ingeniero, yo sé que ustedes son gente buena, de verdad, son gente buena, como toda la gente que es, que hay en Loja, que hay en Ecuador. Entonces, vamos a organizarnos al lado de la vicepresidenta, que tenía un origen lojano, ¿no? Tenía un origen lojano del cantón Espíndola, exactamente. El cantón Espíndola, aunque ella es de Girón. Ella es de Girón. Sí. Ella es de Girón, sus ancestros de acá, de Amaluza, la cosa estaba bonita, estaba bonita. El alcalde de Cuenca baila en Dubái, en cambio el de Loja baila en San Lucas. Es bien bonito este país. Colorido. Sí, es así, pintoresco, ¿no? Folclórico, folclórico. Baila el suco, pero qué manera de bailar el suco, señor, pero qué manera de bailar. Baila como un demonio, pero un trompo no, no, es vago el trompo, un lagarto, pero qué manera de bailar. Y el alcalde de Cuenca en Dubái, dando conferencias en inglés y todo eso. Entonces, el alcalde de Loja tiene cuentas con nadie, con que haya baile y boli, el mundo está resuelto para él. Y así funciona este país. Entonces, viene el presidente, pero no se queda atrás el presidente, porque son actos folclóricos estos. Mandar a la vicepresidenta de la República a una embajada que se presente tal día, que se presente todos los días, y que ya le van a arreglar el sueldo, pero que se ponga las órdenes de la ministra de Relaciones Exteriores, siendo ella la segunda al mando del país. Claro. ¿Qué le parece esto? Pero yo sí puedo decir algo, ingeniero, no sé si usted está de acuerdo, pues hablémoslo aquí entre nosotros, como tiene que ser. Y ahora. Claro, claro. Y ahora. Porque puede ser que esta noche salga la luna, brille, me busque y no me encuentre. Entonces, hay que decirlo de una vez, con los rayos del sol, que son imprescindibles para la vida. Amado Sai decía que, así como las olas son para el mar, el océano, los rayos del sol, pues son para la vida, para calentar, para producir. Del mismo modo, el amor de las personas los convierte en seres humanos. Entonces, con estas lecciones de mi amado maestro, yo le digo, y es un prejuicio, pero espero que la consideración sea, lo considere. En caso contrario, pues, soportaremos el escarnio, soportaremos el escarnio público. Ella proviene de Quirón y, en otras palabras, de Amaluza. Y es una mujer de escasos recursos económicos, es pobre, aunque sea talentosa. Yo le doy mi palabra, que si esta mujer hubiese sido de apellido Crom, Flemón, Guayaquil, su binomio, nunca jamás en su vida la hubiese humillado como la está humillando ahora. Claro. O sea, yo sí lo considero también porque, como repito, Verónica no se unió a Daniel en vano. Ellos llegaron a acuerdos. Entonces, especialmente en la parte económica. Entonces, ¿a qué vamos? O sea, es incómoda por sus ideales, por su ideología. Los pobres siempre les incomodan a los ricos también. Y también entraría ahí, entraría lo que usted dice también, los prejuicios. Es un vejamen por su condición económica, social. Es un vejamen. Y que las mujeres de repente, seguramente no están todavía advirtiendo lo que están viendo. No, no están notando. No, 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 no están notando. No se justifica. Imagínese que el presidente deroga la tabla de drogas. Yo no creo que el presidente no haya sabido esto. Y se le pone la imagen de los hijos ahí. O sea, es tremendo. Y eso no he visto. No, no he visto. Yo no ando en las redes. Le confieso que no he visto. Sí, o sea, es algo personal. Es algo demigrante. Que a la segunda mandataria... O sea, ¿qué mensaje se está dando? Bueno, tus hijos son drogadictos. Claro. Entonces, es terrible. O sea, entonces... Pero la apagará. La apagará. No es la manera. Yo he visto caer gigantes, decía la Dalit. Yo pasé por el camino y vi gigantes en el piso. Sí, en el suelo. Yo también los he visto aquí. Algunos gigantitos. Los he visto. Chiquitos, así gigantes. Que no era más que su sombra, decía Carnegie, ¿no? Carnegie, que era solo su sombra. Y ellos se creían gigantes. Pero la verdad es que eso sí es cierto, ¿no? Esos discrímenes. Me ha dado mucha pena. Yo creo que esta es una lección de vida. Esta es una lección de vida para todas las mujercitas, para todos los varones, para toda la sociedad, para toda la humanidad. Está descompuesta. Creíamos en esto. Imagínense, le acusaron de que se había cogido plata. Ustedes, fíjense, la plata la cogiste tú. Ustedes manejan. Bueno, pues con más razón no la dejo ir. Si hay algo indebido, con más razón no la dejo que se mueva de aquí. Hasta la fiscalía. No, pues no la dejo que se mueva. Y le voto todas las autoridades del mundo. Aquí la rodeo. Pero no la dejo que se vaya. No, al contrario, la alejan. Para que no hable, para que no diga nada. Porque allá tiene que hablar en hebreo. La rueda de presa tiene que ser en hebreo. Si no, nadie le entiende. A pesar que los israelitas hablan más inglés que hebreo. Así como el alcalde de Cuenca. El alcalde de Loja, en cambio, baila en indígena. Así se mueve, lindísimo. Es una belleza este país, pero estamos tristes por lo que está pasando. Puro coroneles en las gobernaciones. Sí, sí, sí estamos escuchando, ¿no? Bueno, no sé a qué apunta. Es un país violento. Sí. Sí. Entonces, con los señores coroneles, a punta de bala. Eso es lo que vemos, ¿no? A la punta de bala, pues el asunto está resuelto. Cuando están en servicio activo, no resuelven un solo problema. ¿Y cómo que en la vida civil lo van a resolver? Y estos problemas no son de bala, no más. Estos problemas son de buscarle la solución en el origen. Es decir, hay que escudriñar, hay que buscar el origen de los problemas. Y los problemas son de orden social. La violencia tiene un origen social. Hay pobreza, hay pobreza, no hay buena educación. Hay abandono de tantos hijos cuyos padres están en el exterior. Hay descontrol. Hay descontrol. Hay leyes que favorecen más al estudiante malcriadito. Sobre todo. Sobre todo. Entonces, hacen lo que les da la regalada gana. Hay un enorme índice de embarazos de adolescentes. Van, abortan y el asunto está resuelto y continúa la vida. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, es un descontrol. Y nos vienen a decir que con los señores coroneles ya el asunto está resuelto. ¿Qué es la panacea? No es forma. No, no, no funciona así. El fondo es otra cosa. Hay que derogar muchas leyes malas por ahí, por ejemplo. Reestructurar el Estado. Bueno, se prometió una consulta. Hasta ahorita no vemos nada. Sí. Y justo nos íbamos a despedir. Pero así es. Así son los amigos. Ya para despedirnos. Llama. Buenos días. 725-400. Lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días. Estoy escuchando que no es de su preferencia que vayan ni policías ni militares. Pero así no vayan ellos. Sería bueno que vaya gente preparada. Gente que tenga sus estudios, su conocimiento, su experiencia. No pueden ir mocosos a jugar a experimentar a ser jefes, por un lado. Por otro lado, dice que el señor Paredes no es de Loja. El señor presidente tampoco es ecuatoriano. Había nacido en Miami. Así como el otro ministro que es mexicano. Hay que poner puntos de orden también y no ser tan radical. Pero todo lo contrario, amigo. Pero ¿por qué? Pero justamente hemos dicho eso, pues. Pero ¿dónde está el radicalismo, amigo? ¿Por qué esa gana de pelear? Solo dijimos eso, ¿no? O sea, ¿dónde está lo radical? Ya, pues, está bien. El presidente también nació en Miami. La ministra nació en México. El gobernador que nos iban a poner nació en la Tacunga. El que nos van a poner sí es Lojano. Desde la policía. Pero ese no es el punto. El punto es que se tengan una hoja de vida limpia. Yo, al contrario, dije, el señor coronel Paredes, que aquí me jacto de ser su amigo, ha habido muchos años en Loja. ¿Por qué dice radical? Ahí es cuando yo quisiera llamarnos y tomarnos un café. ¿Por qué se ofende? ¿Por qué estamos diciendo exactamente lo mismo que usted dice? Que eso no tiene nada que ver. Ya, pues, ya la mexicana, ya la nacionalizaron, ya come. Si viene a Loja, capaz que se come una humita, se come una humita. Ya, pues, ya sabe comer humas. Ya, pues, que deje el ají, el guacamole también. A mí me fascina. A mí me fascina. Yo de haber sido mexicano, creo. Pero sí me he dado cuenta que pude haber sido mexicano. Porque me gusta mucho el ají y me gusta mucho el aguacate. El peruano también. El peruano come mucho ají. El peruano también come mucho ají. Claro. Especialmente en la frontera. ¿Y en el sur no comen? No, en la frontera aquí con Zapotillo Aladito, ahí son conocidos por el ají. ¿Y ahí Zapotillo Aladito, hay pueblo peruano? Eh, pues, sí, hay pequeñas poblaciones, pero más allá. Yo he estado ahí, por eso les digo, he estado allí. Ya. Inclusive, estamos hablando de ciudades grandes, de países que tienen como tradición. México, pues, es... Ah, no, eso sí. México, pues, es un... Yo he estado con mexicanos, se la comen purita el ají. Sí. Sí, y otros, pues, se los comen purita los mexicanos. Es decir, pausa, regresamos enseguida, enseguida volvemos.